¿Se dan cuenta, jovencitos? O sea, no es que yo te esté diciendo A, ni B, sino tú sacas tu propia conclusión. Tú mira, o sea, yo hasta te puedo mentir yo. Tú mira y ve la realidad tú mismo. Si estaríamos bien, tendríamos tecnología. No tenemos tecnología. Pregunto yo, o de repente hay un alumno que me diga que sí tenemos tecnología. A ver, ¿tenemos tecnología o no tenemos tecnología? Sean sinceros. Sí tenemos, pero no lo suficiente como para desarrollar esas cosas. No tenemos, pues. Por eso no tenemos. No soy Ashley. Bueno, soy Ashley, pero Mari no es Ashley. ¿Quién me dijo que tenemos, pero no desarrollamos? No entiendo. O sea, ¿tenemos o no tenemos? O sea, profesor, se refiere a que tenemos tecnología, pero no tan moderno para hacer lo que hacen nosotros. Exacto. Es que eso no es moderno, lo están haciendo ahora, actualmente. ¿Cómo que moderno? Lo están haciendo actualmente en estos tiempos. Ya, profesor, que se queden que no tenemos tecnología suficiente. No tenemos tecnología. Es triste. Ya lo tenemos. Listo. Regresemos ahora hacia la clase. Ya les hice el video. De ese video van a sacar un resumen, una pregunta. A ver, el objetivo es resolver ejercicios tipo de admisión, ¿ya? La capacidad de resolver distribución electrónica y ampliar anomalías. O sea, vamos a ver las anomalías que hay en las distribuciones electrónicas. Observar, observar. Fecha, ahí está la fecha. Lema, ahí está el lema. Bueno, el título aquí está, ¿correcto? El concepto. A ver, cuando realizamos distribución electrónica, a veces ocurren ciertas cosas extrañas. A eso se le llama anomalías. La primera anomalía que surge es la anomalía del subnivel D. Profesor, ¿qué significa el subnivel D? Te voy a explicar. Cuando termina en D4, tú no puedes dejar que termine por ningún motivo en D4. Tú tienes que convertir el D4 en D5. Profesor, ¿y eso cómo hago? Es imposible. No es imposible. Si antes del D está el S, ya está el S, tienes que darle un electrón del S al D para convertirlo en D4. ¿Le estoy dejando entender? Repito otra vez. Si hay un S antes del D, dale un electrón del S al D. O sea, resta al S1, le restas 1, sería S1, y S1 lo pasas al D, sería D5. Es la única forma, no hay más. ¿Correcto? Ahora, si termina en D9, lo mismo. No puedes dejar que termine en D9. Es anomalía. Es inestable ese átomo. ¿Me dejo entender? No se puede hacer eso. Tienes que tú arreglar esa configuración y convertirlo en D10. D10 es estable. D5 es estable. Ya te he dicho cómo. ¿Cómo se va a arreglar esa anomalía? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para arreglar? Restándole uno. Restándole uno al S. Al S. Exacto. Del S le da uno al D. Nada más. No hay otra forma. No existe otra forma actualmente. Ni siquiera con nanotecnología. Ahora, la tercera se llama distribución kernel. Profesora, ¿qué significa kernel? Kernel significa distribución corazón. O sea, es el nombre de kernel. Ahora, para eso se emplean los gases nobles. El helio vale 2. Tengo que colocar 2. El neón vale 10. Argón vale 18. Criptón vale 36. Zenón vale 54. Radón vale 86. Con esos gases nobles, se trabaja la configuración kernel. Ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Tienes el siguiente átomo. Tienes el 5 en boro. ¿Ya? O sea, ¿cómo sería? No, tienes por ejemplo el 3 en boro. ¿Ya? ¿Cómo sería? Sería 1S2. ¿Ya? 2S1. Pero recuerda tú el primero, esta parte de ahí que yo sombreo de rojo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Eso que sombreo de rojo. ¿Qué es? Helio, neón, argón, criptón, cenón, borradón. Helio. Helio. Entonces, tú vas a colocar así. Colocas helio de esta forma. Mira, 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 mira. No te pierdas. Abrés corchetes. Colocas helio ahí. Así como ya he colocado. Y colocas 2S1. Sí. Ese se llama distribución kernel. Ya no necesito colocar el 1S2. Lo coloco en forma de helio. ¿Por qué, profesor? Porque cuando te dé, por ejemplo, para hacer el ato un Z40, colocaría 36 y el resto sí lo puedo colocar. O sea, me evito hacer todo esto de aquí. Me evito simplificar las expresiones grandes a hacerlo más pequeñita. Nada más. Por eso se llama distribución kernel. Ya expliqué la anomalía del D. Ya expliqué la distribución kernel. Sigo avanzando. Regla de Riber. ¿Qué te permite la regla de Riber? ¿Te permite válido para un nivel? Hallar el número de electrones máximos. Por ejemplo, si el nivel es N. Tú, para que haya los electrones máximos, lo multiplicas por 2 y lo elevas al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, para hallar el número de orbitales, solamente elevas al cuadrado. Ejemplo. Ejemplo. Si estamos en el nivel... Nivel, por ejemplo... Nivel, por ejemplo... Nivel, por ejemplo... Nivel 5. ¿Cuánto valen los electrones máximos? ¿Cuánto vale? ¿Cien? ¿Cien? No. ¿Cómo que cien? ¿Qué? Pero 5 por 2, 10 y al cuadrado 100. ¿Cómo que 5 por 2, 10? Es al cuadrado. Ah, ya. Están viendo mal. Ah, disculpen, disculpen. 5 por 2, 10. Usted dijo... Un ratito. Dijeron 5 por 2. Ya me estaba dando un infarto. Pero, profesor, usted dijo 2 por N y luego lo poníamos al cuadrado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí está bien. Así es. Pero, profesor, es lo mismo. Ya está, ahora sí. ¿Cuánto vale? Arreglenlo, pues. 25. Ah, 50, profesor, 50. 50. Sí, ya. He calculado... Vale, elevándolo y luego lo multiplico. Ahora quiero calcular los orbitales, orbitales, orbitales máximos. 25. Exacto. Muy bien. Solamente para N5. Con 7 lo haces, con 8 lo haces, con 9 lo haces. Es facilito. ¿Correcto? Ahora, pasamos al punto 5, que se llama iones. Vamos a aprender hoy a hacer distribución electrónica para iones. Jamás lo hemos hecho. Lo vamos a hacer hoy. Te explico. Es muy facilito. Mira, para iones es sencillo. Cuando te den aniones, no te hagas problema. ¿Por qué? Porque calculas los electrones, que es Z más Q. Fácil. Cuando es aniones, relájate. Ahí es los electrones máximos. O sea, la cantidad total de electrones, sumando Z más Q. Nada más. No te compliques. Aniones es lo más facilito. ¿Sabes cuándo es el problema? Cuando son cationes. Cuando son cationes, no puedes hacer lo mismo. Profesor, pero, a ver, a ver, un ratito. Pero, ¿no puedo restar? No. No puedes hacer eso. No puedes restar de esa forma, así como estamos sumando, a la ligera. ¿Por qué? Porque en cationes es otra cosa. Y aquí está. Mira. Se realiza la distribución electrónica del átomo neutro. Primer paso. Segundo paso. Se quita electrones de acuerdo al subnivel. Ah, no es igual que hacer arriba. Por eso, en cationes, ahí sí preocúpate. Porque si tú te equivocas en quitar electrones, malogras todo. Tendrías cero. Cuando es aniones, ríete. Porque hay los electrones totales, ¿no? Sumando. Normal. Y esa es tu distribución. 1S2, 2S2, 3S2, todo lo que hemos aprendido. Pero cuando son cationes, ahí sí. Ahí te preocupas. ¿Por qué? Porque tienes que hacer dos cosas. Primero, hacer la configuración del átomo neutro, como si no tuviera nada de carga. Y luego, ir quitando electrones. Y hay reglas que te voy a explicar con un par de ejercicios. Mira. Primero, hemos puesto un cation. El anión. El cation. El cation lo vamos a dejar para el final. ¿Ya? Vamos a trabajar primero con el anión. Ya. Hállame los electrones. Vamos. Todos, todos. ¿Cuántos salen los electrones? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos electrones tiene? ¿Pueden hallarlo o no? Me dan set igual a 35. ¿Cuántos electrones posee ese átomo? Ese ion. ¿Nadie? ¿Cuántos electrones posee? ¿33? ¿Cómo es que 33? ¿Por qué 33? Si tiene menos uno, está ganando un electrón. ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene? ¿Gana un electrón? 36. Observa. Ahora, uno 36. Díganme todos la memotecnia. Rápido, rápido. Ese, o sea, sí, sí, soy, peruano, soy, peruano, soy, soy de Perú, por si acaso, soy del Perú. ¿Por qué está haciendo todo eso si podemos con la regla esa que usted nos dio de Elio? ¿Para practicar? Pues estamos practicando también. Ay, ya. Pues son bien flojos, ¿no? Ya, listo. Aquí sería uno. Ahí sería dos. Ayuden, ayuden, ayuden. ¿Al otro lado cuánto sería? Uno. Uno. Dos. Ah, ok. Tres. Aquí, 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 ¿cuánto sería? Tres. Perfecto, van bien, van bien, van bien, van bien. ¿Aquí cuánto sería? Cuatro. Cuatro. ¿Aquí? Cuatro. Un, dos. Tres, tres, ahí, cuatro. 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 Cinco. Cinco, luego. Cuatro. Cuatro. Y finalizo con cinco. Profesor, ya está. Uy, está facilito, profesor. Sí, no tienes que acostumbrarte a lo fácil, pues tampoco. No seas facilista. Eso se llama conformismo. Ya, voy a llenar los electrones. Dos. Voy dos. Voy. Uy. Ya. Voy dos. Voy cuatro. Voy cuatro. Voy sumando. Voy diez. Voy diez. Voy diez. Voy diez. Voy do. Voy diez. Voy doce. Voy doce. Voy dieciocho. Ya me falta la mitad. Voy veinte. Voy veinte. Voy treinta, profesor. Sí, el último sería seis. Pues ahí está. Esto de acá en mano. Listo. Está. Ya aquí hay mi treinta y seis. Tu respuesta es eso, pues. Ya está hecho. Este es más facilito. Así no. Terminó. Tan simple. Ahora viene el decatión. Por eso lo dejé al final. Porque ahí no tienes que hallar veinticuatro menos dos. No, ahí no puedes hacer resta. Ahí tienes que hacer la configuración electrónica del átomo neutro. Si te das cuenta, es veinticuatro. Entonces, hasta acá yo tengo veinte. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Sí. De veinte. Entonces, en ve, ¿cuánto sería? Cuatro. Cuatro. Entonces, esto de acá me copio. ¿Por qué creen que lo hice? Ahí está, pues. ¿Ve? Ayudarme de otro ejercicio. Listo. Entonces, aquí le pongo. Cuatro. 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 Listo. Ahora. Ay, ay, ay. Cuando te dan cationes, hay dos cosas. ¿Qué hay anomalía o que no hay anomalía? ¿En esto hay o no hay anomalía? Pregunto yo. Sí hay. Sí hay. Mira. Termina en tres de cuatro. Imposible. No puedes trabajar así. Entonces, quitas un electrón y se lo das al... Tres de cinco. Exacto. Eso sería mi configuración electrónica para el magnesio, nada más. Pero me están pidiendo más dos. Mira. Es decir, que tú quites dos electrones. Grábate esto, por favor. ¿De dónde quito, profesor? ¿Quito de aquí? De ahí no. ¿Quito de aquí? Tampoco. ¿Quito de aquí? Menos. ¿De aquí? Tampoco. De aquí tampoco. Quitas de los últimos subniveles. O sea, quítale a esto. Quítale. Si le quito, ¿cuánto voy quitando? Uno. ¡Hablen! ¿Uno? Voy quitando uno. Dos. Es decir, lo borro. No está. Lo quité. El electrón se fue al subnivel. Y de aquí quita. Uno. Cuatro. Sería cuatro. Cuatro. Pero ya te he dicho que no puede quedarse así. Entonces, ¿le quitarías del 3P6? Exacto. Porque sigue teniendo anomalía. Tú no puedes darme un ejercicio con anomalía. Ok. Cinco. Y acá se vuelve cinco. Y aquí, esto que está acá, sería mi configuración para el magnesio más dos. ¿Se entendió o no se entendió? Lo de abajo estaba sencillo. Un poco menos, profesor. ¿Se entendió? Otro ejercicio. Ajá. Un ejercicio. Otro ejercicio, profesor. Más ejercicio. Por eso les he dicho. Cuando son aniones, ríete. Porque tienes que hacer eso nomás. Cuando son cationes, tienes que tener cuidado. Porque te puede venir anomalía o no te puede venir anomalía. Y tienes que quitar electrones. Eso es un trabajo más... Es más complejo que hacer lo que hemos hecho hace rato. Tienes que analizar más. Si te equivocas en quitar, metiste la pata. Está mal el ejercicio. Y te voy a poner en el examen bimestral ejercicios para que hagas configuración con cationes y con aniones. Con cationes, con aniones es muy fácil. Te voy a poner de aniones. Ya, a ver. Voy a hacer otro más con anión. ¿Ya? ¿Correcto? Otro más con anión. ¿Ya? Uno más. Uno más y que quede ya zanjado el tema de aniones. ¿Ya? A ver. Uno más. A ver. Voy a dar el... Ese no. Ahí vamos a dar uno más de aniones. ¿Dónde está? A ver. Y como exponente. ¿Ya? Vamos a dar el potasio. Potasio. Y le vamos a sumar. Ya. Observa bien claro. Le vamos a sumar más 2. Potasio más 2. ¿Ya? Recordarás tú que el potasio su zeta vale 19. Listo. Pregunto. Me vamos a guiar con la parte de abajo para no estar escribiendo todo. ¿Ya? 19 sería hasta acá. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí o no. Hay 20. O sea, al final sería 4S1. Entonces lo copio. Lo copio. Lo copio. Mira. Ya no estoy digitando nada. Es más rápido. Listo. Ahí está. Ya tengo mi 19. A ver. Cuenten. Cuenten sus rojos. Cuenten. ¿Hay 19 o no? Cuenten. Sí, bueno. Eso es 19. Ya. Perfecto. Ya. ¿Pero cuántos electrones yo debo de quitar? No. ¿De dónde quito? Te he dicho que quites de los últimos subniveles. Profesor. ¿Quito del 3S2? No. Te agarro y te doy un... Del 3P6. Te lanzo. Te lanzo un cuadernazo. No puede ser. No puede ser del 3S2. ¿Por qué? Él no es el último. Él es el penúltimo. Ah. Del 3P6. Ahí quita. Pues quita. 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 Ya quité. De 5. ¿Y de dónde más quito? De ahí. Y de 4S1. Desaparece. Ya está mi configuración electrónica. Terminé. ¿Y anomalía? No. Este problema no tenía anomalía. Anomalías se presentan cuando es mayor a 20, 25, 38. Cuidado. Porque te voy a dar esos valores con anomalía. Te voy a poner así, sin anomalía, y te voy a poner con anomalía metida ahí. Y tú tienes que quitar. Se quita de los últimos subniveles. Aquel alumno que me hubiera quitado de acá, olvídate. Malograbas el ejercicio para todo. Esta es mi respuesta. A ver. Tiene que haber 17. ¿Hay 17? ¿Hay o no hay 17? Hay 17. Hay 17. Ya. Arriba tiene que haber 22. Sumen. ¿Hay 22? 22, sí. ¿Hay o no hay 22? Sí. Está bien, pues. Cumple la resta. Cumple la resta. Pero esta es su configuración. Así. Como está. Listo. Facilito. No hubo nada difícil. Nada del otro mundo. Pasamos a lo siguiente. A ver. Aquí te presento las reglas de anomalías más especificado. ¿Por qué? Porque la anomalía consiste en la migración, por lo general, de un electrón, a veces dos electrones, de un subnivel S a un subnivel D. Justo lo que estoy hablando hace rato, ¿ya? Los elementos son anomalos. Ah, ya, ya. O sea, aquí te presento qué elementos presentan anomalía. Cuando yo te lo ponga, es anomalía. Y tienes que tener mucho cuidado. Mira. El cromo, 24. El cobre, 29. Es decir, si yo te pongo cobre más 2, cobre más 1, tiene anomalía. Tienes que tener cuidado. Estoy repitiendo. Vuelvo a repetir. Si yo te pongo cromo, cromo más 1, cromo más 3, cromo más 5, tienes que hacer lo mismo que he hecho en el magnesio. ¿Están entendiendo? Tienes que arreglar la anomalía, quitar, y si hay anomalía, volver a arreglarlo. ¿Están entendiendo, no? Ahora, del cobre, igual. Del niobío, igual. Del hemoligdeno, igual. Del rutenio, igual. Del rodio, igual. De la plata, igual. Del platino, igual. Y del oro, igual. ¿Por qué crees que te dije mayores a 20? ¿Qué te dije? O estoy mintiendo. Te dije mayores a 20. 20, 29, 41, 42, hasta el 79. ¿Correcto? Ahí quitas un electrón del S y lo agregas al D. Ahora, pregunto yo, para quedar claro, con cuál deseamos trabajar. Con cuál desea trabajar. Con cuál de todos. Vamos a agarrar dos nada más. ¿Cuál de todos quisieran que vengan en su práctica con el examen? Si no, yo les pongo oro. Repito otra vez. ¿Cuál de todos desean trabajar en el examen? O en la práctica. Cromo. Elijan. Cromo, profesor. Cromo. Cromo y cobre. ¿Ya? Ambos. Voy a hacer al final dos ejercicios con cromo y con cobre. Para que vean, ¿ya? Cromo y cobre. No se olviden. Listo. Ahora, hay otro. Con paladio. Profesor, y paladio. Ajá. Paladio igual. En paladio tienes que quitar dos electrones. Dos electrones del S y darlo al D. Paladio. No te voy a poner paladio. Estamos quedando en cromo y cobre. Paladio no. Quizás lo veas en un instituto, en una universidad. Paladio no. Ahora, para hacer su nivel F y al D, tampoco. Esto de abajo tampoco, pero te digo que también hay. O sea, se va complicando más. Si ahorita estás entendiendo más o menos, peor si te pongo para que hagas con uranio, con berquilio, con actinio, con laurencio. Peor. Voy a preguntar otra vez. ¿Desean ejercicios donde quiten electrones del F y agregan al D o no? ¿Desean ejercicios en las cuales quiten electrones del F y agregan al D? ¿Sí o no? Porque si no me dicen nada, yo pongo de actinio. No, profesor. No, profesor. Nadie dice nada, mire. Estefano dijo que no. Solamente me han dicho algunos alumnos, además. No. Bueno, el que no me dice nada, yo le pongo esto en el examen. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, quedamos con cromo y con cobre, nada más. Con eso vamos a trabajar. Lo demás, ya lo verás. Ni siquiera en quinto y secundaria se hace lo de abajo. No se hace. Por el grado de dificultad que tiene. Si para quitar electrones del S al D te haces un mundo. Imagínate quitar dos electrones. Se te complica más. Imagínate quitar electrones del F y pasarlo al D. Se te hace más complejo. El análisis es más complejo. Porque se van a presentar reiteradas anomalías. Pasan en forma repetitiva. Iterado, se llama. Entonces, no quiero que estés con iteraciones de anomalías a cada rato, ¿no? Siguiente. Ahora, vamos a ver los casos que estamos quedando. O sea, del cobre y del cromo, ¿ya? Ahora, caso uno. Mira, cuando tienes Nc2, N-1, D9. ¿Qué haces? Lo transformas en Nc1 y en D10. ¿Te estás dando cuenta? Ahora, caso. O el siguiente caso. Cuando tienes Nc2 y tienes D4. ¿Qué haces? Haces lo mismo. Le quitas un electrón al S y se lo pasas al D. Lo vuelves D5, por favor. Inestable, estable. Inestable y estable. Me dejo entender. Eso es lo que vas a trabajar. Así es lo que vamos a trabajar. Aquí está cobre y cromo. Nada más esos dos vamos a trabajar. Ahora, antes de hacerlo, yo voy a hacer los aplicativos. A ver, ese de ahí es cobre, pues, profesor. Sí es cobre, sí es cobre. Entonces, vamos a colocar el cobre más dos. Porque el cobre tiene más uno y más dos del número de oxidación. A ver, agarro el cobre. Cobre más dos. Observar bien, claro. Cobre más dos. Ahí está, más dos. Listo. Entonces, quiero que ahora sí me dicten ustedes la distribución electrónica. Vamos. Dicten. La regla. S, S, P. No, pues, S, P. Eso es muy feo. Hagan como... A ver, les escucho. Sí. Sí. Ahora sí. Sí, soy de Perú. Soy peruano. Un ratito. ¿Cómo que sí soy de Perú? No, eso es en lo medio. Quedé impactado. ¿Cómo que sí soy de Perú? Soy peruano. Sí, soy peruano. ¿Qué más? Soy. 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 Peruano. Peruano. ¿Qué más? Soy. 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 Perú. De Perú. Ahí me quedo. Porque hay veintinueve. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Esto. Ahora sí. Dictenme los niveles. Vamos. Ustedes pueden. Dos. Dos. Uno. 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 Dos. 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 Dos, dos. 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 Tres. 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 Cuatro. Y dos. No, no, no. Y cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro, profesor. Cuatro. Ya lo puse, ya, pero de nuevo me quedo impactado por segunda vez. Perdón, profesor. Ya, a ver. Quiero ahora los electrones. Los electrones. Los electrones. Vamos, vamos, vamos. Dos. 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 Vayan sumando. No es hablar por hablar. Vayan sumando. Dos. Seis. Sigan, 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 sigan. Dos. 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 Vayan sumando. Sumen, sumen, sumen. Seis. Sumen. Hasta ahí llevan diez. Digo, llevan dieciocho. ¿Qué más? Dos. 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 Ya van veinte. Diez. Treinta. Pero ya no van. O sea, diez va a diez. Cinco. Cinco. No. No hay cinco. No, este. O sea, profesor, ahí va diez y sería treinta. Entonces. Ahí no va diez. Tendría que cambiar. Nueve. ¿Cómo va a haber diez? Nueve. Ah, por eso le dije, profesor, o sea, va diez. Me dijiste diez. Por eso le dije, va diez, pero se cambia por otro número. Ah. Porque pasaría treinta. Ya, ya, muy bien, pero. Ah, ya, ya, ya entendí. Listo. Ya está. Punto. ¿Hay anomalía o no hay anomalía? Sí hay. Sí hay. Ya. Pues quita, 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 quita de ahí. Quita del cuatro S2. S1. S1 y sería. Pásalo, pásalo, pásalo. Diez. Listo. Ya arreglé la anomalía. Listo. Ahí no termina. ¿Por qué? Que tienes que quitar dos electrones. Quita. Quita. ¿Y dónde quita? Se abrula el cuatro S. El cuatro S1. Lo borro, lo borro. Chao. Ya está borrado. Listo. Se fue. Ahí también quita. De diez. Quita. Al seis. Al seis. Al seis. Tres de nueve se vuelve. Tres de nueve. Profesor, ya terminé. No. No, no, no. No me voy a ir otra vez. Arregla, arregla, arregla. Arregla. Tres P5 sería. Tres P5 y tres de diez. Sería diez. Ahora sí. Está arreglado. Tiene que haber veintisiete. Sumen. ¿Hay veintisiete o no? Veintisiete sí, vamos a ver. Ah, pues. Tu resta tiene que darte veintisiete, pero tu configuración es esa. Ahí no puedes tú restar y sacar veintisiete y hacer la distribución. No. Te equivocas. Ya expliqué cómo hacer este ejercicio. A ver, aquí vamos a hacer otro concatión. Me gustó los cationes. Creo que le voy a poner todo cationes, ¿ya? Voy a poner todo cationes. Añones, no. Añones lo hace hasta mi perrito lo hace. A ver. Vamos a poner acá X porque no se la tomó. Le pongo acá más tres, ¿ya? Vamos a utilizar más tres. Vamos a aumentar los números de electrones que vamos a quitar. A ver. Díganme. Están practicando ahí. Sí. Sí. Soy peruano. Soy peruano. Soy peruano. Soy del Perú. Soy de Perú. Sí, soy del Perú. Soy del Perú. Ahí me freno porque solamente es treinta y cuatro. Listo. El nivel, díganme. Uno. Uno. Dos. Díganme, continúe. Dos. Tres. Tres. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Tres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Díganme. Cuatro. Sí, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Sin dudar, sin dudar. Cinco. Cinco. Tres. No, cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Y luego cinco. Ya está. Cinco. Ya llené. Ahora falta que coloques tus electrones. Nada más. Vamos, son treinta y cuatro. Dos. Dos. Seguen sumando. Se suma mentalmente. Dos. Sigan, 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 sigan. Dos. Sigan, 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 sigan. Dos. Perfecto, perfecto. Sigan, continúen. Dos. Continúen, pues. ¿Cómo que dos? Dos. Seis. Hijo de dos. Seis. Dos. Seis. Ya, luego dos. Diez. Dos. Diez. Diez. Ya. Seis. Hasta ahí van treinta. El otro cuatro. Exacto. Ahí va cuatro. ¿Ves que es fácil? Lo demás se borra. Exacto. Preferible es que borres a que no borres. Listo. Ahora, te das cuenta, aquí no hay anomalía. No existe anomalía. ¿Hay o no hay anomalía? No, profesor. No hay. Entonces, va a haber. Ocurre anomalía con la D, no más, profesor. Con la D. Ok, ok. En estos casos no hay anomalía. Profesor, ¿y cómo quito? Quitas de los últimos subniveles. Quita, 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 quita. ¿De dónde quito? ¿Del 3P? No. 3D, 9A. Del 4S, del 4S, de aquí quitas, de aquí. Del 4S, no. No, quitas del 3D, ahí. ¿Quién dijo 3D? Escuché que alguien dijo. Yo dije 3D, 9 iba a decir, y después 4P, 3. A ver, muy bien, Mari Ramos. Muy bien. Aplauso para su compañera. Usted me confundió con el 4S. Ahora yo tengo la culpa. No, profesor, no quise decir eso. Aplauso para su compañera, por favor. Carla, te das aplausos. Cubas, aplausos. Yo no te puedo dar icono porque tendría que quitarla, pero los demás no te dan nada. Shamila, su aplauso, su, no sé. Lupita también te da aplausos. Yo también te felicito. Muy bien. Muy bien. Quita de ahí, ya. Lo vuelvo, lo vuelvo 9. No, escúchenme. Cuando tú tienes 3, cuando tú tienes 3 electrones, ya, quitas de los últimos subniveles. En ese caso, ese 3, ese 3, ese 3, lo vas a quitar de frente, lo quitas, ya. Si te digo de los últimos subniveles, y ahí es 10, no quitas del 3D, quitas de acá, de inmediato, de acá. ¿Correcto? Si quitas de ahí, ¿cuánto quito? ¿Cuánto quito? ¿Cuántos electrones quito yo? ¿Uno? ¿Cuánto quito? ¿Uno? ¿Uno? O le voy a quitar los 3. Voy a quitar los 3, exacto, de frente. ¿Cuánto quito? Entonces sería 3. ¿Cuánto queda, pues? 4P1. 1. Exacto. Tu respuesta es eso. Te pregunto. Escucha claro. ¿Hay 31? A ver, sumen. ¿Hay o no hay 31? Sí, hay, profesor. Ya. Tiene que estar bien la resta, bien, pero la configuración es esa. ¿Correcto? Facilito, facilito. Ahora, vamos a hallar los números cuánticos. Profesor, te estoy preguntando, estamos quedando en algo, vamos a preguntar puros cationes, no preguntar aniones. Todo va a ser de puros cationes, cuidado. 4. Hallar los 4 números cuánticos del penúltimo electrón. A ver, la configuración lo voy a hacer yo, ¿ya? Para ayudarles. De frente, ¿ya? Si me dan 25, acá tengo 20, copio todo esto, copio hasta acá, ¿ya? Hasta aquí. Pero en vez de colocar 3 de 10, coloco 3 de 5, ¿ya? Borro, listo. Ya, entonces, donde tú vas a hacer tus reglas de Pauli, todas esas que hemos estudiado, lo vas a hacer de acá, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. O sea, pregunto, cuando L, cuando D, cuando L es igual a D, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? ¿Recuerdan? ¿Cuánto vale el número? Cuando es D, ¿cuánto vale? Solamente son 4 números, no hay más. ¿3? En química cuántica son 4 números, no existen más números, por si acaso. A nivel universitario también se estudian 4 números, no hay más números. ¿3, profesor? No, no es 3. 5. 2, 2, 2. Hablo del número. 2, pues, 2. L vale 2. Ahora, ya tengo el 2, pueden hallar el ML, que muchos han fallado en hacer eso. ¿Recuerdan? Menos 1. Menos 2. Ah, ok, menos 2, menos 1. Menos 1, 0, más 0, más 1, más 2. Exacto, exacto y exacto. Más 1, más 1, más 1, coma, aquí es importante entrar a la clase, más 2. Punto yo, sean honestos conmigo, ya voy a cortar acá la grabación. Sean honestos conmigo.